¿Qué es la finalidad de esta campaña? Que gira en torno a la ingeniería como una apuesta de futuro. Creo que tenemos que enmarcar esta apuesta por una oferta educativa singular, una oferta educativa de calidad y que en definitiva nos posiciona a la ciudad de Linares, como dice el propio eslogan, como una ciudad universitaria. La pretendemos, sobre todo, incidir en los periodos de matriculación para hacer posible que se incremente el número de alumnas y de alumnos que opten por estas titulaciones universitarias. Al mismo tiempo, también queremos promocionar nuestro campus científico-tecnológico. Después de años de lucha, de trabajo, ese campus científico-tecnológico es una realidad y es una de las fortalezas que tiene Linares como ciudad universitaria. De aquí que sea el núcleo esencial también de esa apuesta que se está haciendo por ese ecosistema de Linares como ciudad del conocimiento. De modo que el campus científico-tecnológico aglutina el talento y también ha de servir de soporte para proyectos de investigación que ya existen pero que tienen que verse ampliados. Que es fundamental esa idea de que la universidad sea útil para la sociedad y que mejor que se produzca ese trabajo, ese esfuerzo compartido entre el mundo empresarial, entre el tejido empresarial y el conocimiento que genera la universidad. Y todo ello porque confiamos en que el campus científico-tecnológico sea lo que todos hemos aspirado que sea, ese motor de desarrollo para Linares y para la comarca. Y al mismo tiempo, esta campaña también pretende mostrar a Linares como una ciudad atractiva donde los alumnos y las alumnas que vengan a estudiar van a encontrar un ambiente universitario. Una ciudad bien comunicada, una ciudad de servicios, una ciudad comercial, una ciudad con una oferta deportiva amplia. Para llevar a cabo la campaña se ha establecido, se ha ideado un logo específico que lo tenemos ahí en la pantalla, que es este. Linares y la universitaria, una apuesta de futuro. Y señalar que esta campaña, sus destinatarios básicos son por una parte el alumnado, el potencial alumnado, y también los padres, las madres, los padres, que en definitiva son los que deciden en un momento de la trayectoria estudiantil, pues finalmente por qué tipo de estudios van a optar su hijo o su hija. De modo que es cuando se acaba el bachiller, cuando se acaban los ciclos formativos de grado superior, cuando es el momento de esta elección. Por eso la campaña se centra en dos rangos temporales. Por una parte, se inició el 7 de junio hasta el 20 de julio, que es el primer periodo de matriculación, y después tiene un segundo periodo a lo largo de todo el mes de septiembre, que es el segundo periodo de matriculación. Decir también que se han hecho, y los tenemos aquí, los 500 carteles en A3, que la Escuela Politécnica Superior está enviando a los distintos institutos de la provincia, los ayuntamientos, para darle difusión. También se han hecho 2.500 dísticos con la oferta educativa que los tenemos aquí, con la oferta educativa del campus científico-tecnológico de la Escuela Politécnica Superior, y luego hay una serie de medios de comunicación que se van a utilizar. Por una parte, están las cuñas en la radio. Hablamos de 313 cuñas, que se van a emitir, tienen una duración de 30 segundos, y se van a emitir en distintas radios a nivel local, provincial y regional. También es post-publicitario, de 20 segundos de duración. También se podrán ver en estos periodos que he establecido anteriormente, en distintas televisiones locales, provinciales y regionales. Se ha hecho un public reportaje con 50 fotografías, perdón, un reportaje fotográfico con 50 fotografías, y al mismo tiempo un public reportaje de 3 minutos de duración. Hay una novedad que realmente es interesante, que es ese tour virtual o visita virtual de 360 grados. Eso posibilita conocer las instalaciones del campus científico-tecnológico desde cualquier punto de España, del mundo. Se puede conocer hasta el último rincón, con todos los datos, con todas las características que ofrece nuestro campus científico-tecnológico, y conocer esas magníficas instalaciones. Después, cuando acabe la intervención, el director, los artífices de esta campaña, que es una empresa de Linares, veo virtual, Miguel Ángel y Fernando, pues nos van a mostrar algunos pantallazos sobre ese tour virtual, que realmente creo que es una iniciativa que merece la pena y que nos acerca a esos destinatarios fundamentales, como son el alumnado y los padres. También se ha hecho una página web promocional, una página web 2.0, más redes sociales, que también nos la va a explicar Miguel Ángel posteriormente. Hay vallas publicitarias, cuatro vallas de 8x3, donde se ha hecho también una imagen, un diseño específico para esta campaña, y contamos también con otro medio de promoción, que son las camisetas. Se han hecho 2.000 camisetas en distintos colores, en algodón, con serigrafía. La campaña, porque sé que es una pregunta obligada, lo que supone el precio, lo que hemos gastado en esta campaña, inicialmente son 21.398 euros, que provienen de fondos del Ayuntamiento de Linares, era un compromiso con la Escuela Politécnica Superior, y así lo hemos llevado a cabo, y la Diputación ha hecho la cartelería. Básicamente, esto sería un resumen de la campaña. Como digo, que después Miguel Ángel expondrá alguno de esos formatos que yo he reseñado, y que será mucho más ilustrativo la imagen que la palabra. ... del Ayuntamiento de Linares, con la Escuela Politécnica Superior de Linares, de Linares, y bueno, ya es el cuarto año que esta campaña está funcionando, y cada vez más, bueno, cada vez con nuevas incorporaciones, que, bueno, este año en particular, pues tenemos ese tour virtual, tenemos esa web promocional, luego también cartelería diversa, que se podrá en vallas publicitarias. La verdad es que es una campaña que nos da mucha más capilaridad a la hora de llegar a las distintas personas que podrían estar interesadas en la oferta formativa de la Escuela Politécnica Superior de Linares, y que sin estos recursos, sin estos medios, sin esta ayuda que nos ofrece el Ayuntamiento y la Diputación, sería, para nosotros sería absolutamente imposible, con nuestros propios recursos, poder abordarlo. Así que, bueno, es una campaña para nosotros muy importante, esperamos que, bueno, estamos seguros que tendrá continuidad en el tiempo, porque, efectivamente, bueno, el objetivo es beneficioso para todos, no solamente para la Universidad de Jaén, sino también para el propio Ayuntamiento de Linares, para la propia ciudad de Linares. Estamos hablando, en definitiva, de la promoción de unas titulaciones que se cursan en la Escuela Politécnica Superior de Linares. Estamos hablando de una oferta formativa magnífica, como su propio nombre indica, titulaciones centradas en el ámbito de la ingeniería, y, más particularmente, bueno, en cuatro ámbitos de la ingeniería, cuatro familias de la ingeniería, en minas, industriales, telecomunicaciones y civil. Todos los títulos de grado que…, o todos los títulos, bueno, también, en cuanto a máster, tenemos máster en ingeniería de telecomunicación, y también máster en ingeniería de transporte terrestre y máster en ingeniería de materiales, todos los títulos que son responsabilidad de la Escuela Politécnica Superior de Linares tienen atribuciones profesionales reconocidas por ley. Esto hace de nuestras titulaciones que sean, bueno, hacen de ellas que sean muy atractivas, como luego así viene reflejado en todos los informes que aparecen publicados por distintas consultoras en cuanto a titulaciones más demandadas a la hora de encontrar empleo. En definitiva, son titulaciones que conducen, que han, tradicionalmente, y no hay ninguna excepción, a incorporación muy rápida en el mercado laboral. En este sentido, estamos bastante orgullosos de la labor que se realiza en la Escuela Politécnica Superior de Linares, porque, bueno, en algunos casos nos llevan estudiantes, inicialmente, con una tasa de desempleo demasiado elevada, y cuando concluyen sus estudios, cuando finalizan los estudios en la Escuela Politécnica Superior de Linares, pues esas tasas se ven drásticamente reducidas y, en algunos casos, totalmente suprimidas, lo cual es algo de lo que estamos muy orgullosos. Efectivamente, como ha comentado anteriormente Pilar, también se pone de manifiesto en esta campaña el Campus Científico y Tecnológico de Linares, que es, bueno, en cuyas instalaciones está ahora mismo ubicada la Escuela Politécnica Superior de Linares. Lo cual, bueno, pues nos da una ventaja competitiva con respecto al resto de centros de estudios universitarios de nuestro entorno, pues, bueno, ya que el hecho de estar en un campo científico tecnológico, pues nos da esa posibilidad de tener un contacto más directo con empresas, estamos trabajando en ello, y ese contacto, esa relación más directa, pues repercutirá, lógicamente, o va a repercutir, sin lugar a dudas, en la formación de nuestros estudiantes, podrán realizar prácticas en una empresa, sin necesidad de desplazarse, en la propia escuela, lógicamente, tendrán también acceso a trabajo fin de grado, trabajo fin de máster, y, bueno, sin lugar a dudas, pues será, va a ser, como digo, pues, bueno, fuente para la realización de nuevos proyectos de investigación y su posterior transferencia tecnológica. En definitiva, es algo que, bueno, en lo que ya estamos trabajando y que, como he dicho, nos da una ventaja competitiva que tenemos que aprovechar, trabajar en ello para ponerlo en valor y dar ese salto de nivel, ese salto cualitativo que podríamos dar teniendo en consideración estas nuevas instalaciones. En cuanto a la campaña, bueno, yo creo que Pilar ha hecho una descripción bastante exhaustiva y no voy a incorporar nada más, simplemente que agradecer la colaboración y, bueno, y que todos los años se ve incrementada con nuevas ideas, con nuevas promociones y, bueno, estamos bastante satisfechos.